¡No! 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 Olvido a nadie Si vivo en mi lugar ¡No! Si no ha hecho nadie Si hay que irme a ofrecer ¡No! El porfino Di yo Te digo primero ¡No! 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 Amores, hoy se me recuerda de tu amor Señor, mi cariño, un poquito mi filistero Un poquito primero, un mentiroso Un poquito primero, un poquito mi filistero Un poquito primero, un poquito mi filistero Un poquito mi amor va a dirección Y tu me escogió, me encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Desde que esa mujer me engañó Desde que esa mujer me engañó Y yo, mi cariño, un poquito mi amor Y yo, mi cariño, un poquito mi filistero Un poquito mi filistero Un poquito mi filistero ¡Suscríbete y activa la campanita!